Bueno, espero les haya gustado el video de la explicación de las pejas. Como ya les dije, si les queda algo, alguna duda o alguna otra pregunta, pues me comentan y se les responde. Ahorita les quiero enseñar, bueno, las pestañinas. Vamos a hablar de las pestañinas. Las pestañinas, como todas sabemos, es una de las partes más importantes del maquillaje. Así no nos maquillemos, así no nos apliquen nada en la cara. Sin pestañina de la cara, la mayoría de mujeres no salimos. ¿Por qué? Porque son las que nos dan la expresión del ojo, grande, más poblado. Entonces hoy les voy a hablar, por ejemplo, de esta pestañina, que es la Bolling Express de Madeleine New York. Dice efecto pestañas postizas. Yo soy fan de las pestañinas de Mass Factor. Tiene también un efecto pestañas postizas. En el momento no las tengo, pero cuando las tenga, pues les comentaré. Me parece genial, la utilicé. Da un efecto de verdad bastante, de pestañas gruesas, pobladas, bonitas, sin tanto esfuerzo. Esta, a diferencia de la de Mass Factor, que tiene un cepillito como plástico, como de silicona, esta tiene un cepillito como las que conocemos. Lo que pasa es que es más gordito. Y es curvo. No sé si lo alcanzan a ver. Grueso acá y curvo acá para dar una curvatura en las pestañas. El producto como tal, hay una que es lavable y otra prueba de agua. El producto como tal es bueno, cumple su efecto. Personalmente a mí no es que me haya gustado mucho. Me demoro mucho para aplicarla. O sea que tengo que lanzar más producto para que me dé el efecto de las pestañas que quiero. Entonces esta Bollum Express de Maybelline es buena, pero pues me sigo quedando con la de Mass Factor. Encontré esta que es de Maybelline también, creo. Sí, se llama Vibra Perfection. Esta pestañina es bastante particular. Me encanta, me encantó el diseño, el poste, el contenido, el cepillo. Es como en formas de ocho, es siliconado pequeño, se para, espesa y gruesa. Pero aparte de eso, tiene una particularidad, vibra. No sé si se alcanza a escuchar. Vibra Perfection. En la tapita trae una especie como de vibrador con pilas. Se oprime acá y empieza a vibrar. La verdad, no le vi mucha finalidad. Yo la pongo a vibrar y no es que haga mucho. Lo que quiere simular es el efecto de cistar que hacemos cuando aplicamos. Fue la que me apliqué para este maquillaje y queda muy bonita. La realidad es que da un efecto bastante bonito. De pestañas muy naturales, pero el producto como tal no va, no sirve, se riega, se corre. Mejor dicho, no es a prueba de agua, pero tampoco es daable. Entonces, si vas a la calle, te demoras todo el día y por la noche te encuentras con tus alumnos, tienes que volverte a quitar todo, volverte a aplicar porque si no, está fatal y queda pegotida. El diseño del empaque está bien, el cepillo está genial, pero el producto como tal, la verdad es que está bastante fatal. Y esta, que me pareció genial, se llama Explosion de L'Oréal. Explosion de L'Oréal viene en este empaquecito rojo, así como un cono, y me pareció genial. El producto es muy bueno como tal, la pestañina, pero aparte de eso, el diseño del cepillo de la pestañina es genial. Alcanza uno todas las pestañinas, las de acá adentro y las de acá afuera, incluso las internas de la parte de abajo. Me pareció muy bueno el cepillo de siliconado. No es así todo estenadito, no es siliconado, está genial. Y dice Explosion porque pues se supone que a mí, según la publicidad, da una expresión de explosión, de que se vean grandes los ojos y de que el compuesto es cometido. Entonces, la finalidad de esta pestañina es que alcance las pestañinas para que se les vean más pobladas, pero no curva tanto. Entonces, si de pronto no tienes las pestañinas muy largas, entonces es mejor curvarlas un poquito y ahí sí utilizar las pestañinas. Bueno, estos son los tres productos de los que les quería hablar hoy. Espero que les hayan gustado. Si están pensando en cambiar de pestañina, les recomiendo, por ejemplo, esta Explosion o la de Maybelline. Esta es buena, pero ya les digo el cepillo. El producto no me gustó. Y si no, sigan utilizando un aspecto que me parece genial. Cuando tenga otra nueva que acaba de salir, se las enseñe y les digo que tan buena es. Gracias, adiós. Ah, comentario. El video de las cejas está un poquito cortado en la cabeza porque quería enfatizar las cejas para que se viera mejor. Espero les guste sus comentarios. Suscríbanse. Y bye, bye.